Estamos realizando un par de actividades para recordar este día y más que nada para recordar lo importante que es la prevención y el cuidado de la salud. Por eso en ese marco vamos a estar realizando actividades el día miércoles y jueves acá en el campus de la universidad. En principio vamos a estar realizando una actividad en conjunto con la UFATUN que va a haber una carpa donde toda la comunidad universitaria se pueda acercar a realizar actividades de prevención como la medición de la glucosa, la medición de la presión y del índice de masa corporal en principio y también se estará repartiendo alimentos saludables, eso el día miércoles. Bueno, esta carpa de la que hablamos también va a estar el día jueves donde también se van a hacer dos actividades que la primera se realiza con la cooperativa de educadores físicos que van a realizar una actividad física abierta para cualquiera que se quiera acercar en el anfiteatro abierto de la universidad desde las 11 a las 12 del mediodía. Y por la tarde los representantes del INCUCAI acá en la ciudad de Río Cuarto van a hacer una charla a las 15 horas en el aula magna de agronomía veterinaria referido a la importancia de la donación de órganos y la idea es que también puedan tener un stand en la carpa donde cualquier potencial donante pueda estar inscribiéndose en el registro nacional que maneja el INCUCAI. Aprovechar esta oportunidad para recordar la importancia de debatir y dialogar sobre estos temas y la prevención y recordar también que nosotros tenemos un centro de salud en la universidad que trabaja en conjunto con ustedes. Sí, la idea también, que esto lo hablamos con salud y con deportes, es que tanto en las actividades del miércoles y el jueves puedan tener un espacio donde puedan tener un stand para cortar tanto deportes, qué deportes se realicen en la universidad y cómo podemos participar de ellos, cómo salud, contar qué servicios se están dando y resaltar el hecho de que son gratuitos para toda la comunidad universitaria.